Este hecho se registró a la una de la madrugada de este jueves en calle Conejo, en San Rafael de Alajuela, detrás del mega súper de la localidad. Ahí los vecinos escucharon una discusión entre varios sujetos, de inmediato una serie de detonaciones. Cuando llegaron al sitio, vieron a David Salinas con múltiples impactos en espalda y frente. El hombre era reconocido vendedor de drogas del lugar. Ese sería el móvil de este homicidio. Es todo porque vecinos aparentemente escuchan al menos cinco detonaciones y dan aviso al 911, por lo que se aproxima la fuerza pública al sitio y encuentran a una persona llamada David Salinas, alias Chino, de 33 años. Esta persona lo que presenta son al menos tres impactos en su cuerpo, en frente y espalda, que le causan la muerte en el sitio. Se está investigando a ver qué sucedió porque lo único que se tiene es los vecinos que escuchan los múltiples disparos y la persona que aparece ahí. Dentro de la victimología preliminar que podemos tener de esta persona es que es reconocido vendedor de drogas de la zona, aparentemente. Y igual lo que manifiestan los vecinos que escuchan las detonaciones es que unos minutos antes al parecer se escuchaba una discusión. El sujeto contaba con antecedentes por robo. En el tema de drogas no había sido pasado a la fiscalía, pero sí era reconocido por vender en la zona. El cuerpo presenta algunos golpes en cabeza y en pecho también, por lo que se presume que obviamente a esta persona la golpearon en el sitio y luego le dispararon. Ahora se está investigando para determinar quiénes serían o quién sería la persona sospechosa. De estas personas o personas no se tiene todavía ningún dato en particular. Los agentes judiciales centran esfuerzos ahora en dar con los sospechosos de este hecho. Gracias. Gracias.